Buenas tardes Miguel, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Él también representa un gobierno que ha demostrado ser un gobierno como el gobierno de Lanús con Néstor Orindetti, que ha demostrado ser un gobierno eficaz, un gobierno que sea por la preocupación constante en la gente, con el tema seguridad, con el tema mejoramiento del espacio público y otras cuestiones que seguramente nos va a explicar. Buenas tardes Miguel, él es concejal de Juntos por el Cambio, me refiero a Miguel Echeverría. Buenas tardes Miguel, te estamos escuchando acá Daniel Muñoz, especialista en seguridad, y Horacio Fernández. Buenas tardes Jorge, buenas tardes a la mesa. Bueno, ante todo felicitarte por ese viaje exitoso, que todos seguimos por televisión, minuto a minuto, muy contentos por obviamente el resultado, que no podía ser otro, sin perjuicio de que siempre uno tiene la expectativa, tratándose de una elección, la última antes de las elecciones presidenciales. Bueno, muy agradecido por la invitación de participar de tan prestigioso programa, y estar con ustedes esta tarde a disposición a lo que me quieran preguntar. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo ves las elecciones a nivel provincial hoy con la figura de Néstor Grindetti, tú, intendente, como candidato a gobernador de la provincia? Bueno, Jorge, mira, dentro de unos días, el Néstor va a presentar un libro relacionado con este segundo sueño, que es de ser gobernador, el primero en el año 2015 se cumplió con mucho esfuerzo, vos conoces perfectamente lo que es la tercera sección electoral y este primer cordón del conurbano, y básicamente ha sido en la primera etapa una época ya, yo tuve el gusto de ser partícipe, soy un hombre que ha trabajado 35 años en la ciudad de Buenos Aires, y mis últimos 10 lo he pasado en Lanús, bueno, por lo menos no tuve que seguir viajando, y tuve la experiencia de armar gobierno con Néstor, como director técnico jurídico ilegal de la Procuración, fui comisionado a los efectos de constituir la gestión administrativa, las bases de esa gestión administrativa, que desde ya, en esos primeros cuatro años, fueron realmente muy exitosas, fue realmente muy exitosa. Hoy los vecinos hablan del Quindimil pelado, digamos que es una manera de recordar a otro dirigente que estuvo durante muchísimos años al frente del municipio. La verdad que lo de Grindetti tiene que ver con su propio lema de campaña, que es cercanía y gestión, ¿no es cierto? Esto, nadie puede dudar su capacidad como gestor de la administración, por su experiencia anterior, por dos periodos en el Ministerio de Hacienda de Gobierno de la Ciudad, y ahora lo ha ratificado en estos dos periodos que se están completando ahora de mandato como intendente de Lanús. Por su sueño, y creo que ahora se va a cumplir el segundo sueño, después de esta larga experiencia tomada, y con ideas fundadas en lo que fue aprendiendo, porque todos aprendemos durante esta gestión. Por eso, base de su propuesta es la descentralización en los municipios, porque la realidad se juega en cada uno de los territorios. La coordinación, bueno, él es auditor y entiende de esto, y es una persona que maneja claramente el tema de la gestión, sabe perfectamente que los problemas están en cada uno de los territorios y ahí es donde deben abordarse. Por eso va a armar un gran equipo con todos los intendentes, sabiendo realmente cuáles son las necesidades, especialmente de la provincia, que no son las mismas que la ciudad, y que requieren de mucho coraje y mucha fuerza. Y ahí, me parece, y se me permite decir que yo sé perfectamente que Néstor está muy cómodo en la situación de tener la posibilidad cierta, cada vez más cercana, que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de los argentinos, porque se requiere para implementar la transformación de la provincia de Buenos Aires, un liderazgo muy fuerte desde la nación. Digamos, independientemente de eso, yo sé que los intendentes van a tener a partir de la posibilidad que Néstor sea el gobernador, la efectividad de un reparto justo de los recursos, sin discriminación, democrático, como lo es, y va a pelear por las necesidades y afrontar esta etapa tan difícil que se nos viene, donde lo que se ha destruido en acciones no se puede recomponer con solo palabras. Hace falta gestión, bueno, es lo que yo creo, y no sé si sirvió como para darte una respuesta a por lo menos lo que yo pienso. Sí, fue una respuesta muy clara, Miguel. También se elige intendente en la NUS. ¿Cómo ves las posibilidades vos de nuestro común amigo Diego Kravitz? Bueno, en la NUS, y esto paso a explicarlo porque es un tema que ya es copia de otras situaciones, la situación es mejor que en las oportunidades del 2015 y del 2019. El peronismo está desgregado, hay diferentes líneas, se juntan para la votación, eso está claro, pero siempre quedan, se habían conformado cuatro listas, y ganó una, y esa lista, que está representada por Julián Álvarez, que obviamente es alguien de la Cámpora, y las otras tres listas no han logrado, en ninguna de las tres, lograr ningún cargo de minoría. Por lo tanto, el adversario está totalmente localizado en esa línea política. ¿Cómo es? ¿Qué guanismo se manejaron en la última elección? Exactamente, en el año 2019, no creo que me falle la memoria, en las PASO, por eso hay que tener muy en claro de lo que representan las PASO, que no es otra cosa que una encuesta de un momento determinado, una fotografía de un momento determinado. Una encuesta aparte, una encuesta que nos sale muy caro a los argentinos, ¿no? Y que pagamos todo. Es una encuesta que nos sale muy caro a los argentinos, y que, bueno, no podía modificarse la circunstancia, dado que se tomó conciencia de esa situación en los últimos meses. Y, bueno, para hablar del 2019, que fue la última elección a Intendente, que es la que tiene que merituarse a los aspectos de la comparación que vos me decís, había una diferencia de 15 puntos en favor del penalismo, y terminó revirtiéndola con dos a favor, Indetti para ser Intendente, terminando con 49% de los subpracios en la NU, lo cual es algo realmente extraordinario. Esta situación entendemos nosotros que se va a repetir. ¿Esa fue la elección de qué año me dijiste? Al cargo de elección, la elección de Intendente, que me parece la que debe tomarse a los efectos de la comparación. ¿Pero de qué año fue esa elección? Del año 2019. 2019, sí, es un valor... Claro, la última elección de Intendente de Néstor Giméti. Cuando fue, él fue reelecto en esa elección, ¿no? Exactamente, en esa elección fue reelecto, la primera elección que fue en el Intendente fue en el año 2015, donde yo tuve la suerte de participar con él, en el año 2015 y en el año 2016. Ahora yo soy concejal desde el año 2021, así que bueno, estoy... Desde el mandato hasta el año 2025. Exactamente. Te quería... Dijiste dos temas que me parecen muy, muy importantes, cercanía y gestión. Estos temas me parece que hay que remarcarlos porque a veces siempre digo que hay mucho Excel y poco Word, ¿no? O sea, que hay mucha planilla, muchas cosas, pero el Word es mucho más concreto, mucho más, hasta diría yo... Se refiere más a la cercanía con la gente que el Excel que parece que solo exhibe números fríos, que revela claramente que hay una valoración muy grande de aquellos candidatos, no solamente que hacen gestión, sino que están permanentemente al lado de la gente, ¿no? Exactamente. No hay otra forma de gobernar un distrito. Créeme, yo aprendí mucho, yo siempre lo digo. Primero, como colegas que somos, y yo lo he dicho públicamente eso, cuando me tocó estar al frente de los colegas de Lanús, siempre dije que había aprendido muchísimo de ellos en esos dos años. Porque fundamentalmente cuando uno está al frente de una gestión, en un distrito, está en contacto con el vecino, está en la puerta de la mesa de entradas, digamos así, del requerimiento. El intendente tiene que recibir a la gente, tiene que estar en contacto, es una cosa totalmente distinta. El otro día estábamos planteándonos en una reunión del bloque de concejales cómo nuestro candidato intendente, Gravet, pasaba prácticamente el 80% de su vida con problemas del territorio y de cercanía. Y tenía que multiplicarse en la gestión, ¿no? Es así. El problema sale hoy y hay que resolverlo hoy. No se trata de Excel, sino se trata del Word que vos decís, el Word de la acción y de la gestión. Exactamente, porque el tema, yo siempre decía a los funcionarios que han dependido de mí, yo dando el ejemplo, ¿no? Y no quiero ser autorreferencial con esto, que tenía que estar más en la calle y menos en el despacho, porque a veces la gente dice, no, pero no está en el despacho. Pero si está en la calle resolviendo los problemas a la gente, yo siempre decía que el escritorio mío era la casa del vecino. Muy bien. Porque es así. Es así. Es la única manera. Somos representantes del pueblo. Exactamente. Y cuando la gente ve, para que le dé su audiencia, tiene que llamar con un secretario, tiene que llamar un teléfono, un disquito, le va a dar toda una serie de pautas y se ya, viste, dice, la relación se deteriora significativamente. Entonces, quiero hacerte una última, quiero que hayamos juntos una última reflexión, porque en estos días hay mucha gente que dice que como en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, que esto, que el otro, ¿por qué no baja? Que no se ponen de acuerdo Píparo y Grindetti y bajan la lista, va a ser una fórmula combinada y como yo le digo a más de uno, la fórmula combinada es imposible pero ya fueron elegidos a dos en las PASO y esto lo hubiéramos pensado antes, pero además, esas listas llevan toda una serie de candidatos que de la lista que se bajara evidentemente estaría lesionada a sus posibilidades porque vienen con boleta corta y además porque me parece, no sé si vos lo coincidís, es burlar la voluntad del electorado porque yo si voté por Grindetti ahora, y no garantizo que los votos de Grindetti se vayan a Píparo, además, suponete, o de Píparo o Grindetti, porque vos suponiste que yo voté por Grindetti y me dicen, ahora Grindetti se va a Jirapíparo porque se hizo un acuerdo, me parece que además es como un contubernio que se está haciendo, ¿no te parece a vos? Igualmente Jorge, mira, vos ya explicaste perfectamente desde el punto de vista de nuestra cultura democrática lo que sería un planteo de este tipo, lo que pasa es que obviamente hay que simplificar un poco para que las personas que nos están escuchando entiendan en el sentido de que muchos dicen, estamos, de alguna manera hay alguna de las listas que estén pidiendo digamos que se vaya el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. En realidad yo creo que no estamos con dos proyectos digamos, parecidos solo desde el punto de vista de algunos valores como la libertad pero no desde el punto de vista de lo que yo considero un salto al vacío en el caso de mi ley. Nosotros en este caso me parece que ante la situación tan delicada del país y ante las circunstancias que se vienen hay que tener una posición totalmente con los pies en la tierra, ¿no? Nuestra propuesta creo que es muy racional y es para que yo hablo del vecino bueno, se me escapa seguramente vos hablás de ese otro lugar yo desde el lugar es para que pueda solucionar el problema que tiene hoy y aquí no hay no hay posibilidades de hablar sobre algo que se cumpliría dentro de dos años o al principio del próximo mandato o a fin del mismo estas cosas que son ideas que pueden tener marketing político como casta dolarización libertad que son las ideas que tiene que ha instalado mi ley son simplificaciones de la realidad en lo concreto en el día a día de dolarización no le solucionan ningún problema a ningún vecino ni a ningún ciudadano el problema se resuelve con medidas de gestión con proyección con planificación por eso yo creo que en el caso nuestro Néstor Lindetti y en Nanus Kravet son exactamente las personas que trabajan en función de algo que planifican lo tienen metódicamente demostrado a partir de las dos gestiones porque Kravet acompañó acompañó a Lindetti en el tema de seguridad desde el inicio del 2015 así que yo fui compañero de él y lo puedo certificar hola está muteado Jorge hola muteé porque justo el crudo acababa telefónico un poco inoportuna perdón lo que le quería decirte y agradecerte Miguel y bueno te vamos a tener todos los miércoles en nuestro programa para que hagas un micro de cinco minutos cinco minutos para explicarnos las realidades de Nanus y esto como una ventana para que los vecinos de Nanus de ese tan lindo municipio de la provincia de Buenos Aires puedan expresar todas sus inquietudes con mucho gusto les cuento que Miguel es un gran abogado está armando estamos armando juntos con nuestros amigos con Lautaro justamente que está en este programa y que hoy no puede estar no puede acompañarnos porque anda con un problemita de una operación de una rodilla pero que si Dios quiere la semana que viene va a estar estamos armando un grupo muy importante de abogados porque si bien no descuidamos lo que es la praxis política el terreno el territorio la lucha en la arena política también no nos olvidamos que somos abogados en algunos casos somos profesores universitarios en otros casos estamos muy volcados a la profesión en otros casos estamos en distintas actividades vinculadas con el que ser forense y no olvidamos eso que nos ha que es la verdadera vocación que hemos abrazado así que muchísimas gracias como servidores Miguel y ahora creo que tenemos que ir un corte ¿no? si